Perdón mamá, por no ser el hijo que tú querías Ya deja de llorar mamá Que no merezco tu lágrima Tu lágrima Y es que no me gustó el subiar Me gusta el peligro mamá La adrenalina La buena vida Y es como mera pura edad Y es como mera pura edad La adrenalina La buena vida Desde los tres he metido en puros negocios que es ilícito Haciendo conexiones con puros batillos bélicos Es que en la movie así es Nadie lo puede comprender Yo me empecé a juntar Con muchos vatos que veían mi potencial Que alguien más yo era cruel Que era un guerrero leal Como querían ver Me gustó la maldad Y aquí me miran wey Haciendo ruido por la calle y nadie conoce mi nombre Yo si me la vivo real No hay nadie que se asombre Ya saben como es la yeca Ya saben como se pone Cuando alguien se atraviesa Que las balas te responden Pensé en mi madre Un día me dijo Hijo pongas a estudiar Pero la neta yo no quise A mí me gustó la maldad Por eso ando siempre listo Precavido pa' accionar A mí ya nadie me la cuenta Mi película es real Hijo de llorar mamá Que no merezco tu lágrima Tu lágrima Y es que no me gustó estudiar Me gusta el peligro mamá La adrenalina La buena vida Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar La adrenalina La buena vida Muchos quisieran que yo cambie de esta vida La que llevo es de mi ciega y con mi sangre Tengo que pagar loco algún día Pues ya saben que no hay pedo A mí me encanta la malía Y ando ready con la corta Y así son todos mis días Yo me la viví en la calle Con los home haciendo feria Nunca me faltaba nada La cosa se puso seria Envolucrado en los negocios Las peleas en la acera Como todo un espartano Siempre listo pa' la guerra Si me dicen yo los topo Si me tiran yo les tiro Yo no me le rajo a nadie Ya son muchos los testigos Es que el barrio me enseñó A no dejarme de ninguno Una experiencia criminal Muy conocida en la calle Los barrios hablan de mí También sé que a muchos les tarde Yo sigo haciendo lo mío Sin excusas y detalles Yo me pararé bien firme Hasta que la muerte me llame Y ahí queda Saludos para José Roberto Francisco López Monserrat Cruz Ey Boncita Sánchez Ya tú sabes con quién más Yo soy el master DJ Y DJ Sir en los coros Ya se hizo la conecta Oro Sucio Récord Pa 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 ¡Gracias!